En este plano, hemos visto en los partidos en Estados Unidos a las parejitas dándose un besito, ¿no? Y se hacen famosos, incluso los enfocan a aquellos que no son pareja y están como obligados a darse un beso cuando la cámara los enfoca. Ese Kiss Cam ha llegado a nuestro país. ¿Y saben en qué estadio está? Bueno, está en el estadio del equipo de Mis Amores, está en el estadio de Matute. Así que vamos a ver el Kiss Cam que ya llegó al Perú. La cámara gringa más indiscreta por fin llegó al Perú. Y es que los besos apasionados ya no solo se verán en la NBA, sino también en nuestras canchas. El estadio de Alianza Lima fue protagonista de la primera Kiss Cam. Pero nosotros no nos quisimos quedar atrás y convocamos al número uno de los besucones. Esos besos son tan pedidos que vienen hasta con cinco repeticiones. Y por supuesto, para todos los gustos. La Kiss Cam ya llegó al Perú y nosotros en el sexto día hemos venido hasta Gamarra. Y obviamente todos los besucones salen ganados. Pero sobre todo porque tenemos al profesor del beso. Oye, Cachay, escúchame. Y nosotros hemos traído acá a Gamarra el efecto. Mira, 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 mira. Al toque. ¡Oh! ¿Qué te parece? Pregúntame qué es el beso y te voy a responder para todo el mundo. ¿Qué es el beso? Con candorose melezo y rebosando de alegría me pide lo que es un beso. No seas loco. Junta tu boca a mi boca y sabrá lo que es un beso. No, Cachay, por favor. No, escúchame, escúchame. Bésame. Que me beses, ¿sí o no? Nosotros tenemos que buscar hoy día los mejores besos porque hemos traído la Kiss Cam hasta Gamarra. La Kiss Cam de los besos. Por supuesto. A Gamarra. Y vamos a ver quién besa más rico. Al que besa mejor, Cachay, le regala 100 euros. Caramba, Cachay, vamos bien. Parte una noche con Cachay. Empezamos a buscar desde ahora, ¿te parece? De una vez. Pero antes de entrar a la cancha con la Kiss Cam, Cachay quería calentar. Ahora sí, besos a la obra. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis manos. La gran suerte es la oportunidad, dime, ¿es tu enamorada? No, mi esposa, mi esposa. ¿Y tu esposa? Claro. Entonces a la esposa le muestra el amor con ese beso, por favor. Vamos a poner entonces la cámara. Un buen beso tiene que ser, Cachay, ¿eh? Por supuesto. El profesor del beso tiene que calificar. Yo voy a calificar. ¿Qué es eso nomás? ¿Qué es eso nomás? Ya, yo te voy a enseñar lo que es un beso. Acá ellos son esposos. Pero yo he sentido un beso, un beso frío. No había amor, no había nostalgia. No es como la primera vez que, señora, la primera vez como fue el beso que le dio su esposo. ¿Se acuerda? Uh, se daña. Fue hermoso, maravilloso. ¿Verdad? Sí, claro. Yo le voy a demostrar. Míreme. Ah, ya, mejor lo voy a hacer con él. 3, 2, 1, acción. Vamos. Ah, es tu pareja. Grábalo atrás, grábalo atrás. Se ha corrido, ¿eh? Pero escúchame, hemos traído la cámara del beso, ¿eh? Este es el Kiss Camper. Así que tú elige, o lo llamas, o Cachay. Nunca lo besas acá, chaval. ¡Estúben! ¡Estúben! ¡Y a Jesús! El novio te abandonó, ¿cómo puede ser posible? ¡Eso! Estamos buscando el mejor beso, hermano. ¿Qué te parece? ¿Qué es mejor con tu pareja para las cámaras del sexo? Ok. Un besito, entonces, por el Kiss Camper. ¡Epa! ¡Eso! ¡Ve para acá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! 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 Ahora la besaste a ella, ¿sí o no? Ahora te toca a mí. ¡Bésame! ¡Te voy a enseñar lo que es el beso! ¡Otro más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Una mujer hermosa! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Aaah! 1, acción no, 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 te voy a enseñar cuenta, cuenta, cuenta 3, 2, 3, 2, 1 repisa linda el más bonito de todo, ¿cachai? señoras, eso es lo que es un beso y a veces la camarita del beso se detiene donde no debe ¿has escuchado sobre el kiss cam, la cámara del beso, alguna vez? no, todavía estás en el estadio, con tu pareja, con tus amigos con quien sea, y te ponchan ahí el corazón para el besito tienes que dar un beso, ¿qué te parece? creo que piensa que el beso es conmigo ¿ah? y te presento a la persona que representa el beso hoy día hola no te asustes, hermano es un beso de amistad y de cariño que estamos viendo que los amigos sean un beso ¿sí? no, no en la boca, sino acá, pues, en la mejilla un beso de amistad un beso de amistad señoras y señores estamos en la era del kiss cam kiss cam el beso primeramente el beso más voy a decir, que es el beso el beso nooo mi hermano hermano, que bonito cariño que se ama que se quiere ¡Qué bonito, hermano! ¿De qué garaje vienen estos dos volquetes? Ay, perdón, disculpa. ¿Qué opinas acerca del beso, hermano? ¿El beso? ¿Has escuchado sobre el Kiss Can, hermano? Sí, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No, no, no me vacila, no me gusta. ¿No te gusta? Pero vamos a hacer el simulacro que hay en estos momentos. Por favor, por favor. A la cuenta de tres, sácate la mascarilla, hermano. ¡No, barro! En el beso, en el beso. A ver, dale el beso, por favor. Quédense, ámense. Ahí está. ¿Qué opinas acerca del beso, hermano? El beso. El beso, lo más rico que le puede robar a una mujer. ¡Qué lindo! ¿Darías un beso a tu amigo? No, ch... Que no lo puede besar a él. Muy bien. ¿Tú le darías un besito a tu compañero? No se puede, porque tú sabes que es un compañero de trabajo. No podía faltar quienes se toman en serio los besos y lo convierten en la cámara de los chapes. ¡Ah, mira! Ponchan y su rico beso. Ya. Y bien sale. Y nosotros lo tenemos, ¿ah? Para ustedes. Ahí, mira. Escuchen, ¿ah? En este beso, ¿cachai? Va a calificar qué tan buen beso es. ¡No, no, no! ¡No sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Oye, no! ¡Oye, ese es... Me encantó ese beso. ¿Cómo se llama ese beso? Ese beso, con efecto. Acá en juego hay pasión. Ese cuando es el amor sincero. No interesa, haya quien haya, ellos, porque el amor es así. Papito, ¿has escuchado sobre el kiss cam? Cámara del beso, te ponchan y su besazo. ¿Tienes que serán más, tú? ¡Ema! Claro, claro. Te voy a regalar 100 euros. Que no haga mejor. Ya hemos regalado como 1000 euros. Hoy día es la oportunidad. ¡Vámonos acá, por favor! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Vámonos! Pero el mejor beso de la tarde se lo lleva a esta parejita y nada tiene que envidiar al chape americano. ¡Oh, bravo! Muy bien, ¿qué tal la calificación? Se le vio hasta el hígado, este señor. Y la otra, ¿cómo sacaba la lenguaza, oye? Pero parecen en verdad dos dinosaurios los dos. ¡Oh! Bueno, no sé si es el frío, pero lo cierto es que todas las personas que pasaron por el Kiss Camry al sexto día, con Cachay, no sé si es que Cachay y su sensualidad les hizo subir la temperatura, pero las parejas estaban, pero... súper hot. Dios mío, por favor, era solo Kiss Cam, ¿ah? Nada, este locán acá. Bueno, vamos a cambiar de tema. Es lo...